Bienvenidos a todos a este espacio que nos va a permitir un poco ver y escuchar lo que pasa en la economía, pero esta vez en una visión de sostenibilidad FIE. Así es, el Banco FIE. Quiero dar la bienvenida a propósito a la Gerente de Desempeño y Responsabilidad Social, Claudia San Martín. ¿Cómo está, Claudia? Qué gusto. ¿Cómo estás, Linda? Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Mónica López, Jefa de Programas de Sostenibilidad. ¿Cómo estás, Mónica? Sí, Linda. Gracias por el espacio. Gracias porque nos van a permitir un poco conocer lo que hay en el Banco FIE y este espacio de sostenibilidad que lo decíamos al inicio. Claudia, explícanos un poco esta función social que nos va a permitir, obviamente, hablar de muchas cosas. Bueno, en Banco FIE la sostenibilidad está definida en el ámbito del impacto de nuestras actividades, de todas las actividades del banco. La combinación de estos elementos define la sostenibilidad de una actividad, de una empresa, de una organización. Para nosotros es asegurar que la trascendencia de nuestras actividades, pues, impacte en un desarrollo económico, con inclusión social y con la protección del medio ambiente. Y en eso también estamos alineados a los siete objetivos de función social que nos establece la norma ASFI y hemos definido cuáles son nuestras rutas para poder tener un impacto verdaderamente importante y relevante de acuerdo a la agenda nacional también en nuestro país. Bien, cuando hablamos de finanzas, obviamente, se viene todo en nuestra cabeza de cómo manejarlo de manera digital porque es lo nuevo para muchos, para otros ya conocido, pero se necesita aprender. Es decir, cómo gestionar una educación financiera digital, ¿verdad? Bueno, Banco FIE va de la mano con esto y Mónica nos va a explicar un poco esta educación financiera que va a cerrar estas brechas que creo son importantes. Gracias, Linda. O sea, efectivamente, venimos desarrollando por años programas de educación financiera que acompañen a las necesidades y también las oportunidades para la gente, no solamente nuestra clientela, sino la comunidad en general. Tenemos una amplia red de agencias y nuestra área de influencia también es grande. Entonces, es importante darles a ellos lo que necesitan para la cotidianidad. Como bien tú decías, la transformación digital justamente ha llegado a nuestras manos, a la cotidianidad de las personas y queremos también desde los servicios financieros acompañar para tener una buena gestión financiera, pero no solo a nivel personal, sino también al nivel de los negocios porque entendemos hoy cómo la gente sigue comprando, sigue consumiendo, pero de otra forma y necesitamos acompañar ese proceso. Mira, el programa de educación financiera se basaba en tres pilares fundamentales, que era la educación transformacional, es decir, que esto acompaña un plan de vida que tengamos porque todo inicia con un propósito y con el ahorro. También el segundo pilar era la educación emprendedora. Estamos muy conscientes de que hoy en día también las nuevas generaciones buscan emprender, ser generadoras de empleo y también creemos que es importante que acompañen con esta educación financiera, con empoderamiento financiero y digital para el inicio de los emprendimientos o la visión que tengan de crecimiento. Y también es importante en esta era hablar de la educación experiencial y justamente en esto nos hemos basado e innovado para adquirir nuevos conocimientos y transmitirlos a la población y a la clientela en general. Como te decía, tenemos una amplia red de agencias y nos hemos apoyado en esto para crear puntos de educación financiera que son la base en este momento porque cada agencia que tenemos en el país es un punto de educación financiera. Hablamos de que la agencia ya no es solamente el espacio donde la clientela puede ir a realizar sus operaciones financieras sino también a entrenar con simuladores tecnológicos de servicios y canales financieros. Puede también informarse y capacitarse. Entonces, también esto ha implicado que nosotros al interior de la organización capacitemos y formemos al personal de plataforma y sean también educadores o educadoras financieras. Qué interesante. A mí me parece increíble porque imagínate una persona que llega de provincia, a veces no conoce mucho el movimiento digital, llegar a una agencia, al banco FIE, y que le expliquen cómo tiene que hacer en la parte digital. Eso realmente es increíble. Sí, y más aún, no solamente hablamos de cómo realizar una operación, una transferencia a CH, que a veces ni sabes de qué se trata, pagar con un código QR, pagar tu préstamo, un servicio, etcétera, sino también acompañar esto con un principio de protección, ¿no? De que la gente sepa de qué es transaccionar en un espacio abierto, digital, pero seguro. Y qué medidas también y recomendaciones les damos y qué medidas deben tomar para resguardar su información, las operaciones que realizan a través de la banca digital. Qué bueno. Yo creo que esto ayuda muchísimo a las familias bolivianas, ¿no es cierto? No solamente gente que dice hay amas de casa, hay mujeres emprendedoras, hay muchos emprendimientos, como le decías, Mónica, y la gente está aprendiendo a manejar su economía también en lo digital. Exacto. Y miren, el banco, tal vez darte un par de cifras, no es lo más relevante por el momento, pero te lanzo un par de datos. El año pasado, al finales del 2022, hemos cerrado con más de 280 mil personas capacitadas a nivel nacional. Como te decía, esto gracias también a la amplia red de agencias que tenemos, al personal que está capacitado y formado para atender a la clientela, no solamente desde la operativa propia del negocio, sino también capacitando y entrenando a los procesos que tienen que acompañar también en este proceso, valga la redundancia, de transformación digital y lo tangible, ¿no? Todos los productos y servicios que se ofrecen. A septiembre de este año, 2023, ya estamos por encima de 208 mil personas capacitadas y también pensamos alcanzar esa cifra del año pasado a finales de esta gestión. ¡Qué increíble! Pero esos números no son suficientes en Banco FII. Nosotros de verdad nos preocupamos por entender luego el comportamiento de esta clientela o de la comunidad que es capacitada, porque esto tiene que redituar en algo, ¿no? Tiene que darte algo. Entonces, también medimos rigurosamente indicadores, por ejemplo, de derivación transaccional para indagar después de esa capacitación o entrenamiento que recibe él o la cliente, si realmente ha sido útil y eso lo medimos de acuerdo a la transaccionalidad en cajeros automáticos y banca digital. Y lo comparamos con el mismo indicador de la clientela que no ha recibido una capacitación. Y lo interesante de esto es que la clientela capacitada está por 3, 4, hasta 5 puntos porcentuales por arriba de la clientela no capacitada, o sea, transacciona más con cajeros automáticos y banca digital. Eso quiere decir que el programa de educación financiera es un componente importante para impulsar la transaccionalidad de la clientela. A mí me encanta esto de la educación financiera. Claudia San Martín, ¿qué tan importante es esto, verdad? Es vital. Está relacionado totalmente con el negocio, ¿no? No es posible. Para nosotros tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, en las personas para que puedan transaccionar. Tú has escuchado noticias ahora bastante seguidas de casos de phishing, de gente que se expresa, ¿no es cierto?, de estos fraudes que se hacen a través de las redes sociales, etc., donde uno comete ciertos errores, abre links que no son correctamente establecidos, digamos, de su banco, entra por otro lado al banco, entonces ahí lo agarran. Y bueno, es muy complicada esa situación y estas personas están cada vez tecnificando más las formas en las que pueden cometer este tipo de delitos y nosotros tenemos que aprender y eso la población hay que estar tranquila y segura de que sabe transaccionar y en eso el poder ser capacitado, el poder ser entrenado tiene una acción realmente multiplicadora, ¿no? Tú aprendes no solamente a hacer una transacción, ya no vas al banco, la puedes hacer desde tu casa, desde tu negocio, pero también aprendes aquellos elementos que son necesarios para que transacciones de manera segura. Eso es realmente muy importante y tiene un impacto enorme. Qué increíble, ¿verdad? Yo estoy encantada con este tema de educación financiera y obviamente usted lo encuentra ahí, en el banco FIE, ¿no es cierto?, en todos los sucursales. Así es, hemos en un lapso de tres años capacitado a todo el personal de plataforma, como te decía, hemos llegado también con tablets y simuladores que se han desarrollado in-house para la comprensión, como te decía, en un espacio amigable en el que estás simulando y no transaccionando, pero la clientela también quiere hacerlo muchas veces en su mismo dispositivo móvil y las personas en el banco, el personal está capacitado para ello. Qué bueno. Y en cuanto a innovación, este año nos hemos lanzado con algo diferente desde el nombre, porque hemos establecido un proyecto piloto en 20 agencias a nivel nacional que se llama el gimnasio digital, ¿no? Con un nombre disruptivo, como lo puedes escuchar, en el que hemos escuchado incluso la repercusión de algunos clientes de ¿y por qué gimnasio digital? ¿Qué voy a entrenar aquí? Claro. Lo digital, señor, ¿no? Claro que sí. Y ahí hemos establecido este espacio también seguro con simuladores, con personal capacitado, que son nuestros entrenadores digitales, pero que tienen una particularidad. Uno, la atención y el servicio a la clientela para poderte resolver estos problemas de no me están llegando las claves temporales, quiero habilitar mi banca por internet, quiero que me ayude a hacer mi primer ingreso, ¿qué más puedo hacer con la banca móvil, etcétera? Pero también personal que puede atender, digamos, conociendo todo el sistema operativo del banco y solucionar en ese momento los problemas, ¿no? Lo más común es que pierdas un celular y tengas que cambiar de dispositivo y ahí estaba tu banca móvil, ¿no? Entonces tienes que reiniciar, habilitar ese dispositivo, etcétera. El personal está capacitado para hacer esto y acompañar con el entrenamiento los consejos de seguridad y protección, etcétera. Entonces, por lo que va del año, este proyecto piloto de gimnasio digital, la verdad es que ha ido muy bien, tenemos buenos resultados al momento y lo que hemos buscado ahí es facilitarle a la clientela el uso, el espacio, aprender de medidas de seguridad y, como decía también Claudia, saber todo lo que se puede hacer con la banca móvil. Muchas veces la gente se queda simplemente con el conocimiento de un par de cosas. Sé que puedo pagar un servicio, sé que puedo generar un código QR para mi negocio, pero no saben que pueden enviar giros en el territorio nacional, que pueden pagar su préstamo y tantas cosas más. Y en cuanto a educación financiera, estas son las experiencias vividas. Buenas tardes, agradezco mucho al Banco PIE por la capacitación que me han dado con banca móvil o banca por internet y gracias a esto el CUERE ha sido muy beneficioso para mí, para que yo pueda cobrar mis servicios mediante el celular de las clientas. Les sale mucho más fácil, a veces se olvidan el dinero y también me facilita para pagar mis servicios básicos y nos están yendo cada día al banco. Muchas gracias. Me ha ayudado en hacer mis pagos sin hacer fila, más rápido y es muy bueno, excelente. Estamos a propósito en este espacio que se llama Sostenibilidad PIE y estamos hablando de todas las bondades que tiene el Banco PIE y las prioridades obviamente que tiene en cuanto a esto que les voy a hablar. Hay un lugar, una marca que se llama Magenta, de la cual me va a hablar Claudia San Martín. Permítame darles una introducción al respecto. En la pandemia hubo muchísima gente que quedó desempleada y comenzaron los emprendimientos fuertes. Y entre esos emprendimientos las estadísticas dicen que la mayoría de los emprendedores eran mujeres, mujeres que emprendían. Ahora, ¿cómo le da el espacio la banca a las mujeres? ¿Cómo Banco PIE es amable con las mujeres? Claudia, te escuchamos. Bueno, gracias Linda. Sí comentarte de nuestro modelo de gestión y liderazgo marca Magenta, que nace ya hace seis años aproximadamente, con un modelo muy simple que hoy incluso ha evolucionado, es la espiral de las cuatro As. Esta espiral justamente es ascendente, es envolvente, por eso se llama una espiral, y se basa en cuatro As. A mí, que es la persona, buscamos transformar las personas. A mi lado, que es transformar la forma en la que nos relacionamos. Adentro, que es transformar la cultura organizacional y afuera, donde podemos también expandir nuestra práctica para ser un referente en el mercado, en la sociedad. Es así que trabajamos liderando la mesa de género del Pacto Global de Naciones Unidas, y también hemos estado en muchos, muchos espacios y donde hemos diseminado esta experiencia. ¿Dónde nos ha llevado marca Magenta? Marca Magenta busca ser un espacio, una directriz, una línea, digamos, para lograr una transformación social, económica, cultural en las mujeres, que pueda permitir un ejercicio de sus derechos en igualdad de oportunidades, donde la diversidad sea enriquecedora, donde la igualdad sea una realidad para todos y para todas. Para trabajar con el tema de género es necesario trabajar con las mujeres y también trabajar con los hombres. Pero también busca ser un motor de impulso, justamente por lo que tú comentabas. No solamente lo que tú decías, estos emprendimientos que han surgido en pandemia han sido mayormente liderados por mujeres en Bolivia y en otras partes del mundo. Y también eso ha sido resultado de un fenómeno, que es que las mujeres han sido las primeras en perder sus puestos laborales en periodo de pandemia. Eso es muy cierto. Sí. La reducción, digamos, del empleo en el periodo de pandemia ha golpeado mucho más fuerte a las mujeres que a los hombres, ¿no? También tiene que ver con otro tema que es la precariedad del empleo para las mujeres, puestos que son más, digamos, dispensables, ¿no? No están en cargos de decisión, no ocupan puestos de decisión, por lo tanto son puestos que más fácil se puede desprenderse de ellos, ¿no? Ese es el fenómeno que ha ocurrido en pandemia. Para nosotros es muy, muy relevante el tema de la mujer, porque tiene una repercusión a nivel, como te decía, de toda la sociedad. Si tenemos paridad, vamos simplemente con ese hecho. Paridad significa 50% de mujeres, 50% de hombres, por ejemplo, trabajando crecería nuestro PIB. De hecho, el impacto que hemos tenido en la reducción de pobreza, que ha sido como un 34% en América Latina, se dice que las mujeres son responsables de más del 20% de ese impacto. Entonces, realmente es importantísimo el poder empoderar, el poder trabajar en la igualdad, en fomentar el liderazgo para la mujer, y en esto hemos estado trabajando, creando este modelo de gestión, que hoy puede ser exportado también a otras empresas, porque está totalmente formalizado. Trabajamos en tres pilares, igualdad de oportunidades, integración y acceso, empoderamiento y liderazgo, y también espacios libres de violencia. Trabajando en estos tres ámbitos, creo que tocamos, tanto internamente como externamente, muchos aspectos que son de apoyo verdaderamente para la mujer. Te puedo dar algunos indicadores que son interesantes en Banco FIE. Generalmente, el sistema financiero es un espacio bastante masculino, en todas partes. Siempre que vemos fotos de directorio, hay mucha corbata. Es realmente... Para nosotros eso es distinto. En Banco FIE tenemos un 80% del directorio con presencia de mujeres, tenemos el 45% del nivel ejecutivo mujeres, y el 56% de los espacios de toma de decisión, eso es desde un cargo de supervisión, es decir, personas que tienen a su cargo otras personas, desde supervisores, jefes, etc. Está el 56% es ocupado por mujeres. Entonces, eso para nosotros son indicadores que son ejemplo, dado que somos un banco grande. Somos un banco, somos el primer banco en financiamiento agropecuario en Bolivia, somos uno de los bancos con mayor cantidad de clientes, si no me equivoco, somos el tercero en clientes, somos un banco grande. Y somos un banco que está eminentemente liderado por mujeres, liderado por personas, mujeres que han tomado decisiones, que le han dado la dirección a este banco para llegar a donde está. Y ese es un gran ejemplo de lo que se puede lograr trabajando en pro de la igualdad de género. Qué bueno, qué bueno. Adelante, Mónica, la escuchamos. Bueno, mira, lo lindo y lo más importante en el banco es que además trabajando bajo este ODS 5, que es igualdad de género, la verdad es que es transversal a toda la institución y todas las decisiones, programas y proyectos que creamos en el banco tienen que tener este componente. Voy a retomar un poquito hablando de educación financiera, y justamente como tú decías, que estamos haciendo por esas mujeres emprendedoras que necesitan también reactivarse económicamente, que son parte del sustento o son el único sustento que lleva el ingreso, ¿no?, al hogar y a la familia. Y hemos creado este año nuestros principales programas de educación financiera con ese foco a la mujer emprendedora. Ofreciéndole no solamente el servicio, el soporte tecnológico que tenemos con plataformas y de servicios financieros, sino también ya con un espacio innovador, creativo e interactivo que se llama TINCA. Lo hemos lanzado hace un par de meses en la ciudad de La Paz inicialmente, pero ya con visión de crecer a nivel nacional. Es un espacio creativo para hombres y mujeres, pero principalmente hemos pensado en la mujer emprendedora, que pueda ir a cerrar negocios, a capacitarse, a hacer networking con otras mujeres, hacer un poco de comercio seguro también a través de casilleros o lockers, donde puedan dejar un producto que ya les han comprado y les han pagado a través de un código QR. Un espacio de creación de contenido también donde tienen cajas de luz para tomar fotografías a sus productos y poderlos promocionar por las redes sociales, todo en un espacio seguro, ¿no? Y con asesoramiento también de operadoras digitales que están ahí para apoyarlas. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Ahora, yo quería preguntarte, Claudia, en este camino de ayudar a mujeres y en esto que se llama marca magenta, ¿qué historias han encontrado, se ha encontrado? Bueno, innumerables historias. Te puedo tal vez comentar una que recién nos ha sucedido en una capacitación que tuvimos en El Alto con un grupo de mujeres que trabaja con la línea violeta, la línea lila, creo que si no me equivoco, que son mujeres transportistas, ¿no? Tienen taxis, etcétera. Y una de ellas nos comentaba la importancia que tenía de haberse agrupado y de haber formado ya un sindicato, porque las mujeres que trabajan en el transporte son obligadas, digamos, en base a los sindicatos que tienen a hacer actividades terriblemente masculinas y que para ellas no les implica ningún beneficio. Nos decían, por ejemplo, si hay un campeonato de fútbol, teníamos que ir. Y pese a que no jugábamos fútbol, ¿no? Teníamos que estar ahí sentadas y en el mejor de los casos nos decían, bueno, pues ya que ustedes están ahí sin hacer nada, pues preparen la comida, ¿no? Entonces ellas estaban encargadas de hacer la comida para una actividad que era netamente masculina y que no tenía ningún beneficio para ellas, ¿no? Y estaban frecuentemente con sus guaguas, etcétera. Entonces ellas decían, el poder generar un espacio solo de mujeres y ahora nos estamos asociando solo mujeres en estas líneas de transporte, realmente es un cambio rotundo, ¿no? Entonces es quizás un ejemplo básico de cómo se transforman estos espacios de poder cuando las mujeres realmente queremos, podemos, actuamos, levantamos la voz, ¿no? Y por otro lado, tal vez comentarte, tenemos mujeres que hoy en día son gerentas, son subgerentas, digamos, en las regionales y que han ido creciendo desde cajas o desde oficial de créditos, han ido creciendo. Y lo que sí te pueden comentar, y eso ha sido algo muy bonito, es esta experiencia en la que han sentido que había apoyo para su desarrollo. De que era una organización que tenía una visión abierta hacia el desarrollo de las mujeres y que, por ejemplo, el embarazarte y tener un bebé no va a significar un retraso, una postergación de tu carrera, sino en todo caso vas a tener el apoyo, digamos, institucional para que este periodo pase de la mejor manera, ¿no? Y algo interesante en el banco es que trabajamos en base a datos, tenemos un tablero de información de género que nos permite identificar todavía los espacios de dolor, ¿no? Y este año hemos trabajado firmemente en apoyar, por ejemplo, en el tema de maternidad, apuntando a disminuir las mujeres que por maternidad terminan abandonando la entidad, ¿no? Porque las mujeres se van porque quizás no tienen un apoyo en casa, porque creen que están en esa disyuntiva de sigo trabajando, atiendo a mi bebé. Entonces empezamos a hablar de estos temas, tocamos estos temas para promover no solamente una maternidad sana, sino también la crianza compartida. Trabajamos siempre en paralelo con los hombres y también fomentar que este indicador disminuya y que las mujeres sientan que realmente pueden sobrellevar, digamos, un embarazo, una circunstancia de la mejor manera sin afectar su carrera profesional, ¿no? Que es un tema que tú lo sabes bien, como mujeres nos afecta muchísimo. Claro que sí, totalmente, totalmente. Bueno, hay un tema que vamos a tratar que creo también es importante y estamos en este espacio a propósito de sostenibilidad FIE. Muchos dicen, muchos estudios dicen que los alimentos es el presente y el futuro de la economía, ¿no? Del mundo. Bueno, en eso estamos con el agro. Y es por eso que otro sector que tiene el Banco FIE es de los agronegocios sostenibles. Claudia, detalles, por favor, de eso. Bueno, mira, nuestros dos puntales de inclusión financiera y social que es nuestro propósito institucional son el tema de género, que lo hemos visto ya, y el tema del financiamiento agropecuario bajo un concepto que es para nosotros nuestra máxima para trabajar con el sector, que son los agronegocios sostenibles. Si no incluimos el concepto de sostenibilidad que define un equilibrio entre las posibilidades que nos puede dar el planeta, ¿no? Los recursos que nos da el planeta y las necesidades de la población, si no encontramos un equilibrio, esto no va a funcionar, ¿no? Y lo estamos ya sintiendo, ¿no? Con estas olas de calor, sequías, afectación del agua, de la lluvia, etc. En ese sentido, y conscientes de que el sector agropecuario es uno de los top 5 en los sectores emisores de gases de efecto invernadero, hemos priorizado, ¿no? Este sector es un sector priorizado, afecta aproximadamente el 22% de nuestra cartera, por lo tanto, es realmente importante. Venimos ya trabajando bajo un enfoque técnico, ¿no? Tenemos, te puedo decir, dividimos en dos ámbitos. Para el sector microagropecuario, hemos trabajado sobre la visión de brindar asesoramiento, información en las fichas técnicas que manejamos por producto, por sector, están los riesgos climáticos, los riesgos ambientales, y las prácticas que permiten mitigar estos riesgos o adaptar la actividad al cambio climático, ¿no? En ese sentido, vamos con una visión de asesoramiento que ahora ha sido fortalecida, te voy a contar cómo. Y con el sector pyme o corporativo, trabajamos con informes técnicos semaforizados por tema. Eso significa que un agricultor o un ganadero o una persona que se dedica a estas actividades, que está trabajando bajo prácticas que permiten ser más resilientes al cambio climático, que no afecta a la biodiversidad, que no contamina, etcétera, tiene una puntuación. Y los clientes que no tienen estas prácticas, pues tienen otra, y pueden estar también en un límite en el que, pues, no se le da el financiamiento, porque creemos que ya es parte, no solamente de una transacción momentánea, que puede ser en ese instante beneficiosa para ambos, pero que no, ya no, ya no puede ser viable por el contexto de sostenibilidad. Entonces, hemos demarcado ya en nuestra lista de exclusión este tipo de actividades, por ejemplo, prácticas como los chaqueos, etcétera, no están contempladas. En nuestras agencias que están próximas a parques o reservorios nacionales, pues tampoco está limitado el crédito, tiene mayores puntos de observación para poder dar un financiamiento en estas zonas, pero la experiencia bonita es que tenemos clientes realmente que hay que sacarse el sombrero y que están con ganas de poder avanzar, ¿no? Sabemos que si no hay prácticas de sostenibilidad en la línea agropecuaria, mañana ya no va a ser sostenible. La actividad, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos no solo hablando del medio ambiente, estamos hablando del ámbito económico también, del ámbito social. Cuando decimos que esa práctica no va a ser sostenible, vamos a entender que el suelo se va a degradar, que vamos a afectar el agua, que vamos a afectar el medio ambiente. ¿Sabes? Se puede generar, se puede lograr, la información es la clave. Como tú decías, el sector agropecuario es un sector priorizado en el mundo, por lo tanto, las soluciones, las nuevas tecnologías, las innovaciones, se están dando en el sector agropecuario. Y es así que también te comento que nosotros tenemos un programa que se basa en la instalación de estaciones agrometeorológicas para impactar justamente en la mejora de la productividad agropecuaria con menos uso de agua, menos uso de agrotóxicos y con una mayor precisión en cuanto a los momentos de siembra, momentos de cosecha, momentos de fumigación, etcétera, que los microproductores y productoras agropecuarias reciben en sus celulares a través de una plataforma, Profel Clima, que ha sido desarrollada 100% en Bolivia. Tenemos un video, lo podemos ver. Muy bien, lo vemos por favor ese video. Cuando juntamos sostenibilidad, innovación y alianzas, es posible encarar los desafíos del cambio climático. Uno de los efectos de este fenómeno se siente ya en el sector agropecuario con el riesgo latente de la inseguridad alimentaria. Enfrentar estos riesgos no es responsabilidad única de los y las productoras. Es responsabilidad de todos quienes estamos involucrados en la cadena de valor y las instituciones de soporte del sector. Por eso Banco FIE, en alianza con Fundación de la Cordillera y la plataforma Profel Clima, innovamos en una solución tecnológica para el agro que beneficia a miles de familias que trabajan la tierra y procuran los alimentos que tenemos en nuestras mesas. Se trata de la instalación de estaciones agrometeorológicas conectadas a la plataforma Profel Clima, tecnología desarrollada 100% en Bolivia que permite que productores de pequeña escala reciban en sus celulares información del clima en tiempo real y tomar decisiones como definir la variedad y el momento de siembra, utilizar el mínimo necesario de fumigación, prevenir enfermedades y plagas, saber cuándo y cuánto regar, confirmar tiempos de cosecha. Como agricultor, para nosotros es algo muy interesante esta tecnología para mejorar la calidad y la cantidad de rendimiento de nuestros cultivos mediante esa aplicación. Tenemos instaladas cuatro estaciones agrometeorológicas beneficiando a más de 1.500 productores y productoras. Estamos instalando ocho unidades más y seguiremos creciendo brindando asesoramiento técnico a la clientela y acompañando su digitalización. Como Banco FIE no damos solo financiamiento al sector agropecuario, brindamos acceso a tecnología y conocimiento que fortalezca la adaptación al cambio climático, generando impacto en la calidad de vida y la seguridad alimentaria. Porque creemos que un mundo mejor es posible. Seguimos. Estamos a propósito en Sostenibilidad FIE. Qué lindo este espacio del Banco FIE, hablando de sostenibilidad. Y nos encanta todo lo que hemos escuchado de Educación Financiera, Marca Magenta, también todo lo que es agronegocios sostenibles. Y eso vamos a puntualizar un poquito con Mónica también. Adelante, Mónica. Gracias. Bueno, desde el Programa de Educación Financiera y alineados a los objetivos de función social que se establecen, estamos realmente muy comprometidos, pero con ese foco y esa misión de seguir innovando en el banco para ofrecer productos y servicios acorde a las necesidades de la clientela, pensando en las medidas de protección y seguridad al momento de transaccionar. Dentro de cada agencia, siempre innovando, no solo en procesos, reducir tiempos de atención, sino también capacitando al personal para ofrecer el mejor servicio y la mejor experiencia con la clientela. De hecho, uno de los enfoques que tenemos en el Programa de Educación Financiera ahora es la gestión de la experiencia para la clientela, ¿no? Es por eso que te decía que capacitamos también en todos los temas digitales y de soporte al mismo personal de plataforma para que sea un asesor, para que sea un acompañamiento integral a la clientela, ¿no? Y por último, pues, dar ese servicio con atención de calidad y calidez como así lo manda la ley. Qué bueno. Nos decías algo de función social. Sí. Estos programas de los que estamos justamente hablando están enmarcados en los objetivos de función social que establece la ley para los servicios financieros. Bien, importante entonces todo lo que se está desarrollando en el Banco FIE y los resultados de verdad que son alentadores, ¿no es cierto? Claro que sí. Este es un camino que todos tenemos que transitar más tarde o más temprano. Es cierto. El Acuerdo de París establece una meta para el calentamiento global que no debería... Está en una agenda. Exacto, que no debería superar los dos grados por encima de los momentos preindustriales y estamos ya en 1.1, ¿no? El plazo inicial era el 2030, ya un poquito se está hablando de un 2050, pero el IPCC, que es la organización técnica que establece estos límites, pues sigue hablando del 2030, ¿no? Y el 2030 está a la vuelta de la esquina. El Acuerdo de París también establece que transformemos las rutas de financiamiento. Es decir, el sector financiero es clave para lograr una economía baja en carbono. En la medida en que nosotros, como financiadores, podamos asumir acciones que nos permitan, primero, adaptar, ayudar en la adaptación climática a nuestra clientela, que podemos ayudar en minimizar las emisiones de carbono, ¿no? Eso es conocimiento las metodologías de nuestros clientes para poder apoyar, ayudar con información, con conocimiento. Es vital, ¿no? Si simplemente seguimos en la lógica de hace 20 años, de hace 30 años, donde estos temas, pues, no estaban presentes, es que realmente no estamos siquiera sacando la cabeza por la ventana, porque estamos ya con un problema que lo sentimos todos, se ha sentido en Santa Cruz, se ha sentido en La Paz, y hoy todavía estamos con temas que son realmente preocupantes para el país. Esto lo digo en el entendimiento de que existe una agenda global, que es el Pacto Global, los ODS, nosotros trabajamos con el ODS 10, el ODS 5 principalmente, pero el ODS 13 también está presente en todas nuestras actividades, pero también hay una agenda nacional a la que podemos contribuir, y creo que es importante que como sector empecemos a ver esa responsabilidad como un mandato. Nosotros sí tenemos la oportunidad de incidir en un cambio y es momento de hacerlo. Qué importante, qué importante que sea la mano de un banco como Banco FIE. Yo quiero agradecerles a las dos por este tiempo, por compartirnos buenas noticias. Estamos por el camino, ¿verdad? Hay una agenda muy importante y más que todo la importancia de cuidar nuestro hábitat, nuestra casa. Y Banco FIE está alineado a esto. Muchísimas gracias, Claudia San Martín. Y muchas gracias, Linda. Realmente un espacio bonito para conversar contigo. Muchísimas gracias. Y también a Mónica López, jefa de Programas de Sostenibilidad. Gracias, Mónica. Gracias a ti, Linda. Ha sido encantador este momento. Muchas gracias. Claudia Propósito es Gerenta de Desempeño y Responsabilidad Social. Será hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias.